La edificación de este monumento no es un tributo a la guerra, es un tributo a la vida. La vida de quienes volvieron como héroes del Atlántico Sur y la vida que entregaron quienes descansan bajo la turba malvinera. Por eso no venimos a alojear la guerra porque toda guerra es muerte y divide a las naciones de un mundo lleno de desafíos que nos llaman a la unión y a la fraternidad para encontrar soluciones. El leonismo promueve la concordia, la convivencia, la fraterna entre todos los seres humanos, más allá de ideas y de los credos y de las razas. Nosotros promovemos el entendimiento y creemos en la paz para resolver los problemas. Este monumento a los héroes de Malvinas es un reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional y la integridad territorial de nuestra patria. Tiene que ser un lugar de encuentro de todos los vecinos de Mariana Costa. Tenemos que venir a honrar a los héroes sin ningún tipo de distanciamiento ni cuestiones menores. Lo hicimos nosotros como institución leonística, pero desde hoy pertenece a todos. Tras un manto de negrinas no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar.